La delegación de Alemania en la Organización de las Naciones Unidas abogó por una solución pronta a la crisis sociopolítica en Nicaragua y afirmó que su país está dispuesto a ayudar a la Organización de Estados Americanos para que se realicen las reformas electorales necesarias, que ayuden a ejecutar unas elecciones presidenciales creíbles, transparentes y con observadores internacionales. Alemania podría ayudarnos efectivamente vía organización de los Estados Americanos, vía memorándum de entendimiento, aportando su expertise, su experiencia. Ellos tienen instituciones políticas muy reconocidas en el mundo. Tienen por ejemplo a la Fundación Konrad Adenauer, tienen por ejemplo la Fundación Naumann, la Fundación Ebert, que son las fundaciones de los partidos demócratas cristianos y socialdemócratas alemán y liberal de Alemania. Es un partido que pesan en ese país y que tienen un prestigio internacional reconocido. Para el ex embajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, el sistema electoral parlamentario de ese país europeo es infalible y aprueba de fraudes y robos, por lo que puede brindar recomendaciones y cambios sustanciales al sistema electoral de Nicaragua. Pero allá hay democracia parlamentaria, donde es rígido lo del voto, donde hay transparencia, donde el ciudadano confía en lo que va a hacer y está seguro porque su voto se cuenta en voz alta ante unos observadores electorales que se llaman asistentes electorales, más de medio millón el día de las elecciones, que están cuidando que todo se haga en orden. Entonces, ellos pueden darnos cómo se logra la transparencia, cómo se logra que cada voto sea bien contado, cómo se logra elegir. Allá en Alemania hay doble voto. La gente no va a votar al presidente, sino que va a votar por un diputado de su lugar, digamos, por un diputado local y por un diputado nacional que es del partido. Hace unos días, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, llegó al país para reunirse con el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en busca de acercarlos a la mesa de negociación, para que ahí se solucione la situación sociopolítica y brindando tiempo a la Unión Europea para que valore sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación con el viejo continente, lo que le haría perder 280.78 millones de dólares en materia de exportación. Mire, este es uno de los gobiernos que más señales ha recibido de la comunidad internacional, que más tiempo le han dado para que rectifique. Le siguen dando tiempo. La misma OEA se ha tomado un largo proceso, un largo periodo para tomar resoluciones, decisiones, hasta llegar a la última Asamblea General en Medellín. Los europeos tampoco han llegado a aplicar las sanciones más extremas que podrían aplicar. Todo el mundo le está dando tiempo, porque en última instancia se sabe que este tipo de sanciones también castigan a los pueblos. Alemania también apoya la creación de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua, y lo ven como uno de los avances que el gobierno de Nicaragua debe aceptar para mostrar voluntad política ante el conflicto sociopolítico.